Gracias, gracias Carolina, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos hace el favor de vernos cada día. Miren, primero, antes de que entrar con los temas que tengo preparado para el día de hoy, es explicarle a nuestro público que nos hace el favor de vernos tres horas, desde las siete de la mañana hasta las diez. Lo que tiene que ver con las estructuras de producción, yo que soy productor de televisión empírico, yo no estudié esto, yo lo aprendí sobre la marcha, naturalmente, pero tengo nueve años, ocho años en la producción directa de este programa, y que sabemos que cada elemento del programa está estrictamente calculado. Aquí nosotros no inventamos. Hay gente que a veces se molesta por los estilos, naturalmente, porque están acostumbrados a un tipo de televisión live, cosa con la cual nosotros rompimos, porque la tendencia estaba cambiando y había que adecuar a los nuevos tiempos, y eso ha determinado los ratings de este programa, se han disparado en todos los sentidos, y los números de este programa indican que una gran cantidad de público ahora es joven, porque se rompieron los paradigmas que estaban implementados, y eso naturalmente provoca que haya mayor flujo de televidentes. Siempre ha tenido mucha calidad, la calidad nunca se pone en juego, lo único que ha cambiado un poquito son los estilos, para que el público comprenda que todo lo que se hace aquí está totalmente, como dice el chapulín, fríamente calculado. Por otro lado, con relación al tema que está naturalmente sobre el tapete, caramba, cuántas cosas con relación a todo esto. Yo quiero hablar de los impuestos. Voy a leer algunos, ¿verdad? Se habla de un impuesto transitorio de un 8% sobre las ganancias extraordinarias que hayan obtenido las empresas por los efectos de estado de emergencia y del COVID. Aquella, ¿verdad? Que lograron buenas ganancias, un 8%. Un 3% a todas las compras realizadas con moneda extranjera, con tarjeta de crédito y de débito. Ya usted sabe, o sea, que todo lo que usted compra por internet y los servicios que usted paga por internet también le van a, o la idea es ponerle un 3% de impuesto. La eliminación de las excepciones de impuestos a las importaciones de equipos, máquinas de juego de azar y excepción de, con excepción de los casinos. ¿Lo ven ahí? Miren eso. Atención. Dice, eliminación de las excepciones de impuestos de la importación de equipos y máquinas de juego de azar, con excepción de los casinos. No puedes tocar a los casinos. ¿Lo ven? Lo protegieron. Entonces, ¿para qué es? Para nada. Pero bien, gas licuado de petróleo, lo van a agravar el gas, atención, con 174.50 dólares por cada tonelada. Eso le va a sumar como 5 o 6 pesos al gas. Anótenlo. Los bancos comerciales deberán pagar un impuesto de 1% sobre sus activos financieros netos. Eso te lo van a sacar también de la costilla, aunque tú no te des cuenta, al pueblo en general. Para los equipos y maquinarias, atención, para los equipos y maquinarias utilizados en los acondicionadores de aire, el nuevo proyecto de presupuesto propone un 25% del impuesto selectivo al consumo. Agárrense de ahí. Yo compré el mío. Yo tenía que hacer una inversión y la compré el sábado. Dije, no, 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 yo no voy a inventar con esto porque nos van a dar en la madre, sea hoy o sea mañana. La suspensión del artículo 222. Esto es un grave error de 222 del Código Laboral, el cual consiste en el salario de Navidad, que no está sujeto a la retención de la renta. Ese es un error de Luis Abinader. Él dirá, bueno, usted, con lo que usted no está de acuerdo, entonces no va. Pues entonces no lo proponga porque se supone, se supone que si tú tienes dos opciones, ¿verdad? Tú tienes esta libreta, una agenda, y esta libreta, y tú dices, ¿qué es lo que yo necesito? Es la agenda. Pues yo cojo la agenda. Pero si es la libreta, es la libreta. Entonces se ve el gobierno de Luis Abinader improvisando y además se ve precipitado. ¿Qué es eso de tú salir porque todo va a causar reacción? Todo va a causar reacción. Sea bueno, sea malo, va a causar reacción. Ah, pero cuando la sociedad te reaccione de manera negativa, sale corriendo de una vez a tratar de calmarlo. Error, Luis Abinader. Usted es el presidente de la República. Y hay decisiones que usted va a tomar en representación de todos los dominicanos que no le van a gustar a algunos sectores. Pero tú no puedes salir a darles respuesta a cada vez que haya una tendencia en Twitter. No. Tienes que saber justificar lo que tú estás proponiendo porque se supone que tu equipo económico, así como planteaba el compañero Francis, tú debiste dejar que Presbo explicara todo eso. No usted. Porque usted tiene equipo que se supone que tienen que justificar cada impuesto. ¿Por qué lo van a poner? ¿Y cuáles son los beneficios que le van a dar al pueblo? ¿Y cuál es la necesidad que hay de ponerlo? ¿Tienes razón? Pues entonces aplíquelo. ¿No tienes razón? Bueno, pues entonces no lo proponga. Porque se supone que tu equipo, cuando eso ya sale a la población para que vaya al Congreso, ¿verdad? Se supone que tiene que estar estrictamente estudiado porque para eso le pagamos cientos de miles y millones de pesos a esos equipos económicos que están ahí. Entonces, con relación a todo eso, realmente me dio mucha pena ver a Luis Abinader desesperado porque aparentemente él no está entendiendo que él es el presidente de la República y él no puede estar dubitativo para acá. ¡Ay! Dije esto. ¿No le gustó la población? Déjame a cambiarlo. Así es que se ve él. ¿Eh? ¡Ay, mira! Dije esto. ¡No! ¿No le gustó la población? Hay tendencia en Twitter, porque ni siquiera fue fin de semana, y porque era tendencia en Twitter de una vez a dar respuesta. Desesperado, a cambiar cosas. Tiene que estudiar. Usted es el presidente de la República. Y cuando un presidente de la República se dé dubitativo, se ve incoherente, se ve que no sabe lo que está haciendo, eso trae desconfianza. Los precios van a comenzar a subir. ¡Anótenlo! Todo. Porque ¿qué hace, por ejemplo, el empresariado? Dice, pero espérate un momentito, este hombre no sabe cuándo viene con otro impuesto, y comienzan a subir calladito todo. ¡Ajá! Tenemos que tener cuidado. Usted es el presidente de la República. Cuando usted vaya a tomar una decisión y va a poner un impuesto, usted se supone que lo hace en función de estudios que se hacen, y ese equipo económico trabajando. Y cuando usted toma una decisión, aplíquela. Porque si no, pues déjeme gobernar a mí. O déjeme gobernar a la gente de la Plaza de la Bandera. Claro, ellos tienen todo el derecho a protestar, a no estar de acuerdo. Pero usted es el presidente de los dominicanos. Tienen que tomar en cuenta eso. Ayer, te mandé ahí, Israel, unos tweets. No sé si los recibiste. Hubo un dímex indirecto entre los propios dirigentes del PRM. Ni siquiera se han puesto de acuerdo dentro del partido para saber qué es lo que quieren. Bien, Farideh Raful le dio funda al gobierno por los impuestos. Mírala ahí. Dice, como senadora de la capital y en pleno ejercicio de las funciones que me otorga la Constitución Dominicana, propondremos modificaciones sustanciales al proyecto de presupuestos recién depositados ante el Congreso Nacional, procurando un presupuesto socialmente responsable. Entonces, no es responsable que están depositando. Caramba, tienen que unificar el discurso y saber qué es lo que van a pedir. Pero Orlando Jorge Villegas, este es el hijo de Orlando Jorge Mera, dice, también es diputado, dice, la clase media no puede coger otro dick ball cuando es la clase que más paga impuestos, pero que menos ha recibido de los gobiernos anteriores. Está criticando al gobierno. Pero, ¿qué pasa? Miren otro tweet. Este fue, el otro, muchachos, un asistente personal del presidente de la República, Aileen Beltrán, dice, intentar hacerse el gracioso no es salida en tiempo de dificultad. Creo en políticos serios, coherentes y solidarios. Rechazo la doble moral política. Por eso es de ser. ¿Eh? En política. ¿A quién le dijo eso? Míralo. Miren si es guapo este de Aileen Beltrán. ¿Quién lo etiquetó? A yo mismo le dijo, mira, Orlando. Y mira, Farideh. Déjense, está hablando caballero. Se están matando. O sea, lo primero, señor presidente, es usted unificar su partido y decirle al partido, miren, señores, tenemos que presentarle estos impuestos al pueblo. Tenemos que unificar, aunque muchos de nosotros no estemos de acuerdo, pero vamos a discutir eso antes de sacárselo a la población para que no se vea desconfianza, porque el clima que ustedes están presentando es un clima de desconfianza. Y eso sí es peligroso para la economía. Eso sí es peligroso para los inversionistas que dicen, ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? Cuidado con esta gente. Ese es el problema. Y cuando se habla, atención muchachos, ustedes saben que yo no lo defraudo a ustedes. Anoten esto. Cuando se habla de que hay que enjuiciar a los que se robaron el dinero del pueblo en las pasadas gestiones, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay gente que solamente habla del gobierno de Anilo. Hay gente que dice Danilo, Danilo, pero no mencionan a Leonel y a Leonel, ni nadie menciona a Hipólito, a Hipólito. ¿Nadie menciona a Félix Bautista? ¿Por qué no lo mencionan tan bien? ¿Por qué no mencionan a Abito Díaz Rúa? ¿Por qué no mencionan a la gente que desfalcaron los bancos, que todavía estamos pagando 55 mil millones de pesos del PRD? ¿Eh? Todavía lo estamos pagando. 55 mil millones de pesos. Que todavía lo estamos pagando. Pero por Dios. ¡Ah! Pero eso no conviene. Solamente es a algún grupito. Es a todo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no le dicen a la población eso que hablan de que devuelvan el dinero? ¿Cuánto fue que se robaron? Porque dicen, si le quitan a lo que se robaron los funcionarios pasados, se arregla la economía. ¿Cuántos son? Dígamelo. ¿Cuántos fue que se robaron? Dígamelo. Para saber si realmente se arregla la economía. ¿Fueron cuatro mil millones de dólares? ¿Fueron cien mil? Nadie lo sabe. Porque lo que estamos hablando, chachará. ¡Chachará! ¿Cuánto se robó Danilo? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuánto se robó Peralta? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Entiendes? O sea, no podemos estar hablando que todo es, y copié un tuit de alguien que escribió, que el problema no es en lo que estaban ya. No, 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 no. Ya estamos en un gobierno nuevo. A ellos, a los que robaron, si robaron, hay que trancarlos y hacerles que devuelvan lo que se robaron. Pero tú no me puedes decir, ah no, que devuelvan y con eso que se va a arreglar. Porque todo el mundo sabe que es mentira. Claro que no. Que no es verdad que se va a arreglar nada. Ustedes lo saben. Y entonces, el problema no es con lo que salieron. El problema es con lo que están, que tienen que resolver. Porque ellos sabían a lo que iban. Ellos sabían a lo que iban. Y todo lo que criticaron ayer, lo tienen que cumplir hoy. Así que atención, dominicanos. Atención, Luis Abinader. Deje de estar improvisando. Se está viendo como un... Lo puedo decir, no se puede ofender el presidente. Sin ofenderlo a él. No, claro. Se falta el respeto. Se está viendo como un gallo loco. Para acá, para acá. No, no. Eso no fue lo que yo dije. Vamos a decir esto. Porque pasó con el ministro de Salud Pública que dijo, aplanamos la curva del COVID. Y el de educación también, de aquí para allá. Después dijo, no, no fue que la aplanamos. Es que estamos trabajando en eso. Pero, por Dios. Abinader, dijiste que el país está quebrado. Pero ahí mismo, en el mismo discurso, dijiste que la economía está mejorando. Por Dios. O sea, unifiquen el discurso. Caramba. Y llévenlo alineadito. Organizadito. Por reservarles. Bien, muchísimas gracias, Yerjan. La antigua frase, ¿tiene un mensaje? Mira, sí. Quiero saludar. Yerjan, a propósito de tu tema. Y me autorizó a que él lo dijera, su comentario. Es don Ufemio Vargas, que esperamos que goce de salud y que esté bien ya toda la familia. Don Ufemio Vargas, que en su experiencia como comerciante, nos manda un mensajito. Que hay que entender que esto es una especie de coloquio que hace la presidencia para ir, orientarse, para de esa forma orientarse con la opinión pública. Pero realmente no es una decisión que se toma como si fuera un decreto a vapor. Esto va al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros decide qué va a presentar y se lleva al Congreso. Pero, ¿qué resulta? Y esto aclara un poquito y nos da un poquito de alíbol a la población, lo que nos está mandando como mensaje don Ufemio Vargas. Que después que está en el Congreso, el Congreso se obliga a llevarlo a vistas públicas. Entonces, los sectores, por renglones, que se vean afectados, tendrán la oportunidad de plantear ideas y discutir esos puntos. Ejemplo, uno, el sector de combustible, el sector de las tarjetas de crédito o las compras por internet. Todo el sector que se ve afectado porque castiguen o que lleven más impuestos, tendrá la oportunidad porque ya me dice don Ufemio que ya tiene conocimiento que se están convocando a sectores de importadores también que van a tener dificultad porque se está hablando del 25% de arancel a esas maquinarias. Entonces, se supone, Francis, que eso el equipo económico ha debido calcularlo. Pero, precisamente, por eso decía yo que debieron preservar. Con que le suban impuestos. O sea, nadie va a estar de acuerdo. Pero, precisamente, por eso es que yo decía que debían de preservar al presidente en su imagen. Porque todo el que habla de impuestos y es el presidente se le calcula como un retraso. Ahora bien, bien puede el ministro de Hacienda, como de presupuesto, establecer estos temas que son los que deben de enfrentarlos. De todas maneras, gracias don Ufemio por la explicación y creo que eso da un alivio a entenderlo porque, ciertamente, que no previmos el procedimiento, que no es una imposición directa del gobierno. No, no, claro que no. Sino que eso lleva un proceso de entendimiento y, sobre todo, los sectores tendrán en vista pública antes de que sea aprobado por el Congreso. Bueno, muchísimas gracias a don Ufemio por estar en sintonía con nosotros. Le pedimos disculpas a todos los amigos y los mensajes que tenemos acá. Mañana lo vamos a leer. Vamos a dejar los comentarios ahí. Este espacio de mañana ha llegado al final. Orientando a la población. Sí, así es. Desearle feliz inicio de semana y mañana estamos aquí nuevamente. Esto es de mañana. Feliz día a todos. Feliz día a todos. El resto de semana. Así es.